atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinilla y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo hoy seremos breve estaremos tratando dos temas y es la entrega de tarjeta o sea cambio de tarjeta para todos los beneficiarios que si la van a cambiar todas absolutamente todas en breve estaremos dando los detalles y también dándole seguimiento a la situación que está pasando turquía y siria tenemos que los fallecidos hasta el momento a causa de terremoto ya aumentado a unos 5 mil y unos 20 mil heridos pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también darle me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme pues sin más preámbulos vamos a iniciar de manera inmediata con la información miren lo primero es lo primero es el caso o lo que está viviendo en estos momentos turquía y siria por acá tenemos algunas informaciones este es el periódico y en el momento tenemos que ha aumentado a unos 5 mil señores 5 mil muertos en estos momentos en siria valga la redundancia lamentable situación pero pero no solamente eso si podemos ver también dice que hay unos 20 mil heridos unos 20 mil heridos vamos a ver algunas imágenes por acá para acá miren y la cantidad de de edificios derivados han ascendido a unas cifras enormes bueno y este reporte que estamos pasando ahora y estamos hablando de un reporte de hace unos minutos unos minutos para que sepan eso entonces por otro lado la otra información que tenemos con respecto al cambio de tarjeta ayer estuvimos tratando ese tema donde recibimos información no de la misma administradora de sus sitios sociales sino de personas en principalmente en los alcarizos que según tenemos entendido y vamos a decir supuestamente porque porque todavía no hemos visto la la tarjeta nueva pero de que sí le cambiaron la tarjeta inteligente a muchas personas y hubo una persona que se comunicó conmigo que como se dio cuenta que le habían cambiado a algunas personas fue a la oficina y en la oficina le dijeron que sí que le iban a cambiar toda pero que tenían que esperar que la llamarán o sea que a las personas que se la cambiaron fue porque la llamaron tratamos este tema noche y hoy seguimos en la investigación pero porque queremos conocer más detalle la información que tenemos es que nadie tiene que ir a la oficina a buscar el cambio porque ellos estarán llamando por eso les exultamos les exultamos a los beneficiarios que no se desesperen también también tenemos la información que las personas que tuvieron problemas para consumir la gran mayoría fue porque la estaban cambiando de banco o lo están cambiando de banco y ya incluso en los últimos días ya han ido pagando a muchas personas incluso incluso ayer señores ayer lunes hubieron personas que cobraron personas que no pudieron cobrar a finales de enero cuando pusieron la compra así que nosotros les exultamos a las demás personas verdad que no han podido cobrar que espere unos días más pero que vaya en el transcurso de la semana a ver si pueden consumir porque es que lo están cambiando de banco no sabemos las razones verdad exclusivamente por qué cambian de banco lo que sí sabíamos o si sabemos que hay un problema desde hace mucho tiempo con eso del pago y es un banco al parecer había un banco que no le estaban pagando y por eso decidieron hacer el cambio de banco valga la redundancia eso se ha manejado muy discreto yo creo que tiene que ver con el fraude del año pasado para que sepan eso entonces ojalá ojalá y que sea eso y ojalá que a partir de ahora se resuelva ese problema nosotros por acá tenemos unos comentarios por acá que queremos leer que nos hicieron ayer y es de Carmen Nelly que dice si en los alcarizos ya la están cambiando eso fue para ese que quiera conocer ese comentario más detalle puede leer los comentarios en directo de la transmisión que hicimos anoche por acá tenemos a Judy Vallejo entonces este mes lo que tiene la tarjeta no van a cobrar la comida cuando ella hace la pregunta yo quise tomar este comentario para hacer una aclaración señores lo primero es que si van a cambiar toda la tarjeta será un proceso lento será de manera escalonada un grupo de beneficiario por cada mes irán cambiando no sé 100 mil 50 mil 25 mil no sé la cantidad va a depender va a depender va a depender del trabajo que vayan haciendo así que no se preocupen señores no se preocupen por eso simple y llanamente y que estén atentos cojan los teléfonos mucha gente que si no conocen los números de teléfono no cogen la llamada entonces ustedes saben que que estarán llamando entonces pero de todo modo tienen que saber otra cosa en caso de que usted haya cambiado su teléfono o no tenga su teléfono tampoco se desesperen usted espere que en la zona suya en la misma zona suya hayan llamado a más personas y se la hayan cambiado cuando sea así entonces usted va a la oficina pero mientras tanto no vaya a las oficinas para ese tema nosotros trataremos de mantenerlo bien informado por acá dándole seguimiento con respecto a este y otro tema nosotros le pedimos principalmente a las personas de los algarices porque al parecer fueron los primeros que se comuniquen conmigo por instagram para que nos puedan brindar un poquito más de información con respecto a este tema entonces seguimos por acá con betania ramos buena yo tengo la tarjeta pago único me dicen que que esa tarjeta no le ponen bono gas ni bueno bueno hasta el momento tenemos entendido que no se lo han puesto a ninguno que tengan pago único es que recuerden una cosa que el pago único cuando dieron esa tarjeta pago único fue para un solo para un único pago y por ende entonces no le ponen más subsidio tenemos otro mensaje de carmen de carmen buenas noches santo por donde vivo están cambiando la tarjeta a la verdad ok ese mensaje fue prácticamente el mismo entonces señores por otro lado recuerden que nosotros para nosotros es una costumbre quiero que sepan una cosa que por algunas razones no podemos hacer la transmisión en la mañana pero quiero que sepan que lo vamos a compensar en la noche vamos a subir un video informativo de algunas preguntas que estamos haciendo en la oficina verdad y de cualquier cosa que suceda o que esté pasando nosotros se lo vamos a pasar a la 12 del mediodía como es nuestra costumbre así que ya ustedes saben nosotros siempre mandamos unos cuantos saludos y aunque no estemos en directo lo vamos a enviar señores dice miguelina mancebo buenos días evangelita lópez buenos días miguelina jiménez buenos días jimmy de la cruz buenos días daniel guzmán saludo la sora valerio buenos días y llanen uñas saludito carlos mateo de olio saludo viviana ortega buenos días y bendiciones para toda esa gente entonces por otro lado señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes nos vemos a las 12 del mediodía Dios mediante a menos que suceda que llegue otra información hasta las 12 no estaremos por acá chao se les quiero mucho y hasta la próxima chau 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 chau